Poder darles una opinión fundada y motivada, pero como dice el señor presidente, pues tenemos que partir de la base de que se está haciendo un trabajo profesional. Entonces, ese sería mi comentario. Sí, y sólo una última situación y parte de lo que ha surgido también en torno a las preguntas que se dan es si usted no se siente responsable por esta mala construcción de una línea dos. Bueno, mire usted, lo que vi la semana pasada es que se pusieron o no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente, para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro, que tenía autonomía técnica y financiera, e intervino un consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería, intervino hasta el Instituto Nacional de Ingeniería del UNAM en ese tramo. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí, no podría ayudar a la cara. Actué profesional y de una manera íntegra. Ahora, ya los imputados, si es el caso, seguramente presentarán sus defensas y como ya le dije, muchos de ellos ya ganaron los juicios. Es más, el consorcio le ganó un juicio al gobierno de la ciudad, creo que en 2015. Entonces, bueno, eso ya le corresponderá a la autoridad correspondiente. ¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento. Es lo que tenía que hacer el Instituto de Ingeniería del UNAM, Instituto Politécnico Nacional, ICA, que ganó una licitación internacional, que había construido casi todo el metro, supervisión a cargo de uno de los ingenieros más destacados de México, que fue el ingeniero Alejandro Vázquez Vera, constructoras o empresas reconocidas, certificación a cargo de uno de los grupos internacionales más importantes. Eso es lo que tenía que hacer el jefe de gobierno. A usted.